Me impresiona la intensidad con que ustedes viven esta situación, el profesionalismo que han puesto en la realización del documental, los valores profesionales y personales que implica el haberse lanzado a documentar esta situación tan difícil de enfocar a lo largo de todo el mundo y con un propósito tan altruista me impresiona enormemente el esfuerzo que hacen, la inteligencia que ponen y la capacidad profesional y técnica que hay detrás del proyecto de ustedes. Es una gran obra. Espero que tenga un excelente resultado. Yo creo que este proyecto, el Hipócrates, que está avaliando la cuestión de la calidad de vida del médico interferiendo en su actuación, es una bención, es un proyecto maravilloso que, con certeza, va poder nos ayudar mucho. Y yo fico muy feliz de poder estar participando, de estar contribuindo con este proyecto, que a gente tiene que acreditar que es un inicio para otros proyectos que van aparecer nuevamente, para a gente intentar mudar un poco la mentalidad y la manera de actuación. El proyecto es extremamente importante para esta circulación de ideas, de necesidad de mudarse del entendimiento de la relación médico-paciente, como algo que está pautada en una ética que protege el médico y el paciente. Genera una discusión en cada lugar en donde están. Hay lugares en los que, países supongo, en los que el sistema de salud es más consciente de cómo afecta la salud mental del médico, la relación médico-paciente y viceversa, y hay otros en que probablemente esté un poco menos estudiado. Creo que el simple hecho de ponernos a pensar y a reflexionar en estas cosas termina generando algo positivo. Yo creo que ustedes forman como la red, es una red tenue, son solo dos personas haciéndola, pero creo que es importante porque ustedes van a mostrar con métodos modernos, el cine, etc. lo que piensan distintos médicos en distintos sitios y van a ver que es un problema mundial. Acá en Uruguay creo que va a seguir el motorcito este, va a ir generando más búsquedas de espacio y creo que en el resto del mundo también, porque nos va a hacer, nos trae a conciencia algo que por ahí no estamos conscientes todos los días, que es cómo se puede afectar la salud de un país por algo tan micro como la relación entre un médico y un paciente y viceversa, cómo las políticas de salud pueden llegar a influir en la relación médico-paciente y me parece que es una discusión súper interesante para que tengamos como planeta en pos de la salud de todos. Acá en Chile no existe una reflexión en base a lo que nos sucede día a día o de la carga emocional que sufrimos nosotros en turno, a veces trabajando 24 horas. No hay un diálogo que se enfoque a la calidad de vida del profesional. Aplaudo el proyecto realmente y creo que le va a hacer mucho bien a la medicina en general. Realmente estoy convencido que poner este valor, es volver a poner en valor, valga la redundancia, un valor que es elemental para esta relación humana que es la relación médico-paciente. Yo creo que el documental, eso es lo que quiere mostrar también. Que somos reales y que algo en lo más profundo de nuestros corazones nos movió a ser enfermeras, médicos y querer estar al lado del otro. Y ustedes son un instrumento, además es bastante extraordinario, que ustedes estén recogiendo opiniones en Uruguay, en Chile, en Cuba, en Irán, en Libia, no sé dónde y van a ver que hay muchas cosas comunes. Bueno, el documental que están realizando ustedes me parece muy interesante, muy muy interesante. Tanto porque van a visitar distintos países, distintos médicos, distintas culturas, distintas formas de ver la vida. Pienso que el resultado final va a ser que a pesar de las diferencias, los sentimientos son comunes. Y si los sentimientos son comunes, significa que la humanidad es una solamente. Y si los sentimientos son comunes, los sentimientos son comunes,